¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Que no olvides que te levantes! ¡Muévete! ¡Levántate! ¡Guévete! ¡Salver! ¡No te vas! ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Sálvenlo a su rey! ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! ¡Padre! ¡Padre! Perdónanos porque no saben lo que hacen. Número 2 ¡Gracias! Junto con él, juntificaron también a otros dos que eran malechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malechores. ¡Gracias!